Este video no va a tener sentido Y yo les dije que esto iba a ser una locura Por lo siguiente, todo empezó hace un par de meses Cuando me llega este mail que están viendo acá en este momento En este mail me estaban invitando a la premiación en Los Ángeles De los Sony Future Filmmaking Awards Básicamente un concurso de cortos y de documentales Que lanzó por primera vez el año pasado Sony en el 2022 Y las inscripciones cerraban el 13 de diciembre para poder presentar tus proyectos Todas las personas que presentaron proyectos que quedaron seleccionados como finalistas Viajan esta semana acá a Los Ángeles, donde estoy en este momento Para la ceremonia donde van a anunciar a los ganadores Y obviamente que está buenísimo ganar porque entre los premios hay una FX9 Dólares en efectivo y otras cosas más Pero lo importante realmente y que a mí me llamaba mucho la atención Y que me daban ganas de también participar Era venir acá a Los Ángeles para conocer los estudios de Sony Pictures Y acá estoy para mostrarles un poco toda esta experiencia de la semana acá en Los Ángeles Con las actividades y un poco el estudio de Sony Pictures Que vamos a conocer en los próximos días Recién llego, así que voy a bañarme, voy a cambiarme Y voy a salir a recorrer un poco acá la zona donde estamos en Los Ángeles Que parece ser bastante linda Bueno hace un rato fuimos a almorzar acá con todos los chicos Con Christophe y con Santi y con Fede Y ahora estamos acá de vuelta en el hotel Y Christophe no para de hacer reels y cosas Espérate y si sabes que te falta Uh, ahí va Ahí estamos ya Sí señor Ahora sí podemos hablar Muy bueno A ver, ¿cuál es esta? Esta es la de 40 watts que te digo Es muy bueno 100% de esta Sí Ok Esta No 100% Terrible, bueno Ya saben si estaban buscando una luz portátil Es la que va Bueno estamos acá abajo del hotel que está súper lindo Y yo estoy grabando acá para YouTube Pero acá los muchachos yo estoy grabando para YouTube Y todos están haciendo reels y tiktoks Igual tenés más la cámara La cámara es así Ah, iba bien Escuchen rápidamente ¿Qué trajeron para hacer contenido? Santi, rápido Yo traigo la Sony Alpha 7 R5 con el 24-70 G Master 2 ¿Y este señor? No, después de eso ya ¿Para qué va a mencionar mi cámara? No, la S3 La A7 S3 y el celular que es la herramienta para trabajar Igual trajimos un montón de cosas El tema es que vamos a usar Nadie lo sabe Día 2 ¿Cuál es el plan de hoy, Ross? Voy a ir a Santa Mónica para que ustedes graben y hagan mucho contenido Y luego ponernos bonitos para ir a la ceremonia ¡Yay! Buenos días, me ganaste al visitar la cámara Yo también estoy interesado Una competencia 24-7 a ver quién graba más cosas Y aparte, la típica es ¿Por qué está grabando el otro y yo no estoy grabando? Algo me estoy perdiendo Entonces, hola, sí, no sé por qué Pero estoy grabando algo Bueno y ahora sí Bien vestidos Filmmakers vestidos bien Raro verlo Pero nos vamos para la entrada de premios Para los Sony Pictures Filmmaking Awards La entrada acá de Sony Pictures Qué locura estar acá apostada Es un flash Solo vimos medio metro de la calle Y ya estábamos frenados sacando fotos Sí, sí Acá fue guardado Sí Cuarto, eh, Juaco tiene un cuarto que quedó acá seleccionado para el Sony Pictures Filmmaking Awards Sí, estamos acá Es una locura No sé cómo explicarlo Porque la verdad es estar dentro de una peli Cuesta que sí Yo estaba nervioso que no tengo nada acá, solo vengo a disfrutar Imagino, chabón, vos qué delirio Es un momento clave, realmente es solo disfruta a esta altura Pase lo que pase Así que, para ser colega siempre es bueno estar acá Y una bomba Te felicito, bachas Gracias Mi nombre es Yosuke Aoki, en nombre de Sony We welcome you here to Sony Future Film Awards Ceremony This extraordinary group of dolphins knows exactly how to direct schools of fish towards the fishermen Once the fish are in position, the dolphins breach, signalling to the fishermen to toss their nets The fish that aren't caught by the nets are now scattered, making it easier for the dolphins to hunt them But not all dolphins in Laguna are up to working with humans And the winner is Pedro Furtado ¡Woo! 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 Yo no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo Estoy muy... Es mucho Como tú en América Es mucho ¡Felicitaciones que tenías! ¡Hinchada eh! ¡Hinchada latinoamericana! ¡Gracias! Así terminó esta noche de premiación increíble Y lo más loco es que todos ustedes que estén de otro lado y quieran participar este 2023 lo pueden hacer Y pueden estar acá el año que viene en esta premiación acá en Los Ángeles Una locura Y mañana sigue todo esto Vamos a los estudios de Sony Pictures a ver cómo es el estudio en acción Nos vemos ahí Bueno, recién salimos de una reunión privada Sí, sí, sí Secreta Top Secret Muy corporativa, ¿no? Corporativa, exacto, con los directores, gerentes más altos de la... Con la presidenta de Norteamérica de Sony Exacto Donde contaron un poco las novedades de la Sony Venice, la Sony Venice 2, el Rialto, un montón de cuestiones técnicas Cómo grabaron Top Gun, cómo grabaron esas películas con la Venice 2 y el sensor de Rialto 2, todo eso Todo eso, y ahora nos vamos para Sony Pictures Studios Sí, no sé si este es el bus No sabemos, nos subiremos en algún lado Ahora les contamos más detalles El futuro es robotics El nivel de gente que hay, todos emocionados por el carrito ¿Esta es la fila para buscar la avenida? Sí, sí, gratis Hay que hacer la fila gratis Sí, sí, sí Bueno, acá en este estudio gigante de Sony Pictures Lo que hacen es testear todos los equipos Y acá estábamos viendo Tenemos cámaras como, bueno, desde la FX6, FX9 Hasta la Venice 1, la Venice 2 Con el sistema Rialto Que es el sistema que te permite Tener la parte del lente separado del cuerpo de la cámara Poder grabar en lugares más chicos Con visión en Top Gun Maverick Así que nada, están todos los equipos acá Para que los probemos y para que los regamos En este set increíble que es una locura Acabamos de salir de la sala de proyección que tienen acá en Sony Es una locura Es una pantalla 305 pulgadas Salió 2 millones de dólares ponerla acá Me contaban Y acá vienen todos los directores de fotografía Todos los equipos, las clubes a ver las películas A testear cómo se ven estas pantallas Que es un delirio Nunca en mi vida vi una pantalla que se vea como esta Realmente es increíble Y bueno, no pude grabar demasiado Pero también en ese momento algunas imágenes Mientras nos mostraban algunos trailers de películas Y nos explicaban toda la cuestión técnica de la pantalla Bueno y ahora salimos de Sony Pictures Nos vamos a almorzar y unas reuniones Y tenemos una sesión de feedback con los ingenieros Que hacen todas las cámaras que vinieron de Japón Para charlar un poco a respecto de cambios, mejoras y propuestas para nuevos equipos Y demás Y bueno, así termina este viaje viernes 24 de febrero de 2023 Estamos cerrando con toda la agenda de actividades de Sony en este viaje Yo me voy a quedar un tiempito más acá en Los Ángeles Para conocer, recorrer de vacaciones Para tratar de descansar un poco Pero fue una experiencia increíble Quería compartirlo con ustedes Para que vean todo esto que sucedió Gracias a los Sony Feature Filmmaking Awards En su primera edición Y también contarles y realmente abrirles las puertas A que investiguen este proyecto, este concurso Que se va a seguir haciendo todos los años Esta fue la primera edición Pero ahora se va a abrir la nueva inscripción Para la próxima edición, la segunda Y algo que no todos saben Es que no hace falta que graben sus proyectos Sus cortos o documentales con equipos Sony Pueden grabar con cualquier cámara Incluso con teléfonos Hay una categoría específica para proyectos que están grabados con celular Así que no tengan miedo Graben, hagan lo que les nazca Realmente fue increíble haber pasado esta semana Conociendo a todos los creadores que presentaron sus proyectos Que quedaron finalistas Gente de todos los países Y nada, es una locura también ver que se puede hacer Y que muchas veces nosotros desde Sobre todo desde Latinoamérica Vemos a veces como un poco inalcanzable El trabajo que hacen otros filmmakers Otros creadores youtubers Que vemos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y demás Y nos parece totalmente inalcanzable Y estos días estuvimos compartiendo agenda y actividades Con muchos de todos estos creadores grandes Como Philip Bloom Que yo veo sus videos desde hace muchísimo tiempo en YouTube Y me parecía algo totalmente de otro mundo poder estar en ese nivel Y haciendo este tipo de actividades con marcas como Sony Y realmente créanme que se puede Esto no es algo que lo digo por decir Sino que a mí me costó muchísimo al principio Cuando empecé en este rubro Viniendo totalmente de afuera de la industria Sin contactos adentro Y simplemente trabajando y haciendo lo que a uno Le parece que está bien Y créanme que se puede Estoy muy contento y muy agradecido Con todo el equipo obviamente de Sony De Sony Argentina Y de Sony Latinoamérica Que están haciendo un trabajo increíble Por generar comunidades Y apoyar realmente a los creadores Y esto sé que es difícil que me crean Que lo digo realmente de corazón Y no porque trabajo con ellos Realmente más allá de las cuestiones de marca Y comerciales Hay una búsqueda y un objetivo muy grande De parte de Sony De trabajar con creadores Y apoyarlos en su crecimiento Y lo estuvimos viendo todos estos días Y créanme que es así Así que les recomiendo que estén al día De todas estas novedades Que se van haciendo Porque realmente son oportunidades únicas Y que nosotros como creadores de Latinoamérica Está buenísimo que las aprovechemos Y también quería agradecerles a ustedes Porque todo esto me pasa Gracias al apoyo que me van dando A medida que pasan los años Y seguimos generando nuestra pequeña comunidad En este canal de YouTube En mi Instagram y demás Así que gracias Espero que les haya gustado este video De esta experiencia Traté de compartir lo más que pude A veces hace un poco difícil vivir esto Y al mismo tiempo estar grabando un blog para YouTube Grabando historias para Instagram Estar pensando en que contenido hacer Grabando, editando en el momento Subiendo Es un montón Y también obviamente tratar de vivirlo personalmente Es un poco complejo Ni loco me estoy quejando Simplemente que lo estuvimos hablando mucho En estos días con los chicos también Que el trabajo de estar viviendo todo esto Que es algo muy emocionante Y muy movilizado para nosotros personalmente Y también estar haciendo contenido A veces no termina de la manera ideal que nos gustaría Pero bueno Simplemente quería compartirles un poco de esta experiencia Nos seguimos viendo como siempre Acá por las redes Gente Bye Música 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 Música